A pocos días de que termine este año escolar, cientos de miles de estudiantes de Miami-Dade se preparan para iniciar una vida universitaria. Entre ellos, hijos de padres migrantes que se dedican a la agricultura y que han logrado su sueño bajo un programa que les ha facilitado la vida. El Miami Ronald Hacha nos tiene su historia. Yasmín Domínguez y Gustavo Río son dos de los más de 1.600 estudiantes que son parte del programa Migrante de las Escuelas Públicas de Miami-Dade. Yasmín se graduó con honores de la escuela secundaria Homestead Senior High. Ayer me dieron la noticia que recibí seis becas. Quiero estudiar Business Administration, quiero trabajar para las grandes compañías. La madre de Yasmín, la señora Julia Vega, quien es del estado de Hidalgo en México, trabaja en el campo por más de 10 horas. Y gracias a este programa Migrante, Yasmín ha podido tener tutorías, programas de vacaciones de verano y hasta viajes a otros estados. La mayor parte crecí con mi hermana mayor, porque mi mamá nunca estuvo, porque estaba trabajando, trabajando para poner comida en la casa, tener un techo. Me ha ayudado desde la alimentaria cuando mis padres iban a trabajar y me llevaban hasta las noches. Eucario Ríos, padre de Gustavo, es mexicano del estado de Guerrero. Trabaja en la agricultura por más de 10 horas al día desde hace 17 años. Yo a él lo llevaba a veces también a trabajar, simplemente para que él mirara el esfuerzo que uno hace. Y si tú no te preparas en los estudios, si tú no logras o no aspiras una carrera corta, aunque sea, pues esa va a ser tu vida. Gustavo va a estudiar Criminología Forense y será el primero con título universitario en su familia. Este programa Migrante entrega estas ayudas a estudiantes menores de 22 años. No importa que sean indocumentados, solo no deben haberse graduado de la escuela secundaria. Asimismo, estos alumnos deben haberse mudado de domicilio 36 meses antes de aplicar. Es un programa que se hizo para igualizar a los estudiantes porque sufrían mucho cuando ellos viajaran a otros trabajos a uno o a otro lugar. Cabe resaltar que el empleo principal de los padres de estos estudiantes debe ser la agricultura. De esta manera va a ser mucho más fácil transferir el programa Migrante a otro estado del país. Desde Miami, Florida, su Rona Lacha, Noticias Estrella TV.